Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días de un libro, y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, y porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños, por eso me vienes aquí todos los días, con energía, con alegría, compartiendo contigo estos conocimientos, inspirando al mundo, demostrando cómo con disciplina puedes lograr tremendos resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo ser alguien importante en el mundo. ¿Te gustaría ser alguien importante en el mundo? Levántame la mano y dime yo. A mí me gustaría ser alguien importante en el mundo. Déjame aquí en los comentarios. ¿De dónde nos estás viendo? De México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Noruega, Dinamarca, Venezuela, Colombia, Panamá, México. ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Te voy a hablar al respecto de cómo ser alguien importante en el mundo. ¿A quién le gustaría ser alguien importante en el mundo? Déjamelo aquí en los comentarios. Dale a compartir para que lleguemos a más personas. Alexander, ¿cómo estás? Saludos. Todos. Todo el mundo quiere ser alguien importante. Seamos honestos. Todo el mundo quiere ser alguien importante en el mundo, pero la realidad, la realidad, chicos, es que pocos lo logran. Así como lo es. Muy pocas personas logran ser alguien importante en el mundo. La mayoría viven, nacen, mueren. Nadie supo que existieron. Nadie supo que hicieron. Nadie supo por qué vivieron. Simplemente vivieron y ya. Bueno, yo no estoy de acuerdo con vivir y ya. Es importante para los seres humanos que quieren lograr más cosas en la vida, ser alguien importante y, sobre todo, ser alguien más que ser alguien importante, tener tremendos resultados. Sí. Ayudar al mundo. Mejorar. Expresar el máximo potencial, como lo quieras llamar. Pero realmente avanzar en algo. Y para eso, este autor, Peter Hahn, de un libro que se llama No Bodies to Somebodies, o sea, de nadie a alguien. ¿Cómo pasar de nadie? De no ser nadie a ser alguien. Saludos, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu reto? Fernando tiene un reto también similar al mío, de leer mil... No, él no tiene que leer, pero tiene que transmitir mil videos en mil días. Y me encanta su reto. Todo esto nace del reto noventa. Sabes que ahí hay un gran ejemplo de cómo pasar de nadie a alguien. ¿Cómo pasas de nadie a alguien haciendo las cosas? Ejemplo, el reto noventa, por ejemplo, lo han tomado por lo menos unas mil quinientas personas desde el año pasado que lo lanzamos. Unas mil quinientas personas han hecho el reto noventa. Estadísticamente te puedo decir que de las mil quinientas personas, han habido unas quinientas personas que nunca han visto nada de los videos. Han habido unas quinientas personas que lo han visto y no lo han terminado. Han habido unas quinientas personas por ahí que han visto hasta la mitad. Y de esas quinientas que han traspasado la mitad, quizás han habido unas ciento cincuenta que lo han visto hasta los treinta y siete días y que lo han terminado todo. Y de esas quizás unas quince personas han tomado acción. Entonces imagínate, de mil quinientas, quince personas han tomado. Bueno, quizás estoy exagerando, pero imagínate que de mil quinientas, trescientas hayan tomado acción. Igualmente, por eso es que hay pocas personas exitosas en este mundo, pocas personas que llegan a ser alguien importante. Si quieres tú ser alguien importante en la vida, necesitas ponerte en acción, avanzar. Y hoy te voy a hablar de varias cosas que te pueden ayudar a ser alguien importante en la vida. Fernando dice, vamos por el número cuarenta y cuatro, fascinante, te felicito muchísimo. Avísame cuando llegues al capítulo cien. Pero no falles, Fernando, no falles porque de hecho no le fallas a nadie. Yo sé que, por ejemplo, el Club de la Mente lo miran cientos y miles de personas diariamente. Ya sea mediante YouTube, ya sea mediante las transmisiones en Facebook en vivo o en diferido. Por lo menos mil personas miran nuestras transmisiones todos los días. Ya sea por YouTube, por Facebook, por todos los medios que tenemos ahí en repetición o en vivo. Por lo menos mil, si no es que muchos más, miran nuestras transmisiones todos los días. Y realmente yo no hago el Club de la Mente solo para no decepcionarte a ti. Lo hago para no decepcionarme a mí. Entonces, Fernando, no falles porque te decepcionas a ti, no decepcionas al mundo, no decepcionas al universo. Te decepcionas exclusivamente a ti. Hemos quedado un grupo grande gracias a estos conceptos. En Colombia, dice Aníbal, me fascina. Un abrazo, Aníbal. Me fascinaría que me mandara un video, una foto o algo por el estilo comentándome al respecto de esto. Muchísimas gracias, Aníbal, por hacerlo. Veamos entonces este libro de Peter Hahn al respecto de cómo ser nadie y llegar a ser alguien en la vida. Me dice que la lección número uno, te voy a dar ocho lecciones, ocho lecciones de cómo ser alguien importante en la vida. El primero es encontrar un camino. Así es. De hecho, él le denomina los cinco caminos de la iluminación. Es decir, cómo encuentras qué es lo que tienes que hacer en esta vida. Si quieres ser alguien importante, tienes que tener claro lo que vas a hacer en esta vida. Hay personas que no pasan la vida y no saben si quieren ser pintores, cantantes, aeropuertos, personas, presidentes, poetas, empresarios. No saben, no tienen ni idea de qué es lo que quieren hacer. Para eso hay cinco grandes secretos, cinco grandes caminos para descubrir qué es lo que tienes que hacer. Te los voy a comentar rápidamente y tú me dejas saber cuál te gusta más. Primero, el camino al azar, le llama este autor. El camino al azar es las personas siguen un camino, aunque no tengan un destino fijo y están abiertas a descubrir un camino personal. Sí, son los famosos hippies, ¿no? Yo voy a ir a buscar por todos lados, me voy a divertir, me voy a entretener y a ver dónde encuentro mi camino. Es bastante complicado encontrar el propósito de tu vida viviendo al azar, la verdad. Bill Nixon dice, un fuerte abrazo, mi mentor. Saludos desde Lima, Perú. Saludos para ti, Bill. Qué bueno que estás por ahí conectado. Me fascina, me fascina que toda la gente que vea estas transmisiones se motive, porque nosotros aquí seguimos. Hay personas que se deprimen, dejan de hacer las cosas, se rinden, pero nosotros aquí seguimos sin fallar un solo día, siendo el ejemplo de miles de personas. Y me fascina eso, porque lo hago para ti. Esa es la primera manera para encontrar tu camino de vida, al azar. Ojalá que encuentres tu propósito de vida. ¿Cuál es el segundo? La segunda manera de tener, encontrar un propósito de vida. Gracias, señores, por los likes y los corazoncitos, de verdad. Muchísimas gracias. Mándenme más corazoncitos y más likes. Saludos, espero tu llamada. Ya quiero trabajar con Hotmart. Claro que sí, por supuesto, Miguel Ángel. Mándame un mensaje al WhatsApp para que te podamos llamar. Paso número dos, o camino número dos para encontrar tu propósito. Tienes que estar abierto a la exploración. Abierto a buscar caminos. De hecho, este método es diferente al azar. Tú estás buscando y buscando y buscando. De hecho, te podría decir que dentro de las maneras que yo considero haber encontrado mi propósito de vida, uno de ellos es abierto a la exploración. Todo el tiempo estaba buscando, leyendo libros, hablando con gente, hablando con mentores, con personas que sabían más que yo, con personas que sabían menos que yo, preguntándoles qué hacían y descubriendo la manera en la cual ellos vivían para encontrar la mejor manera de vivir, en el caso mío. Segunda manera de encontrar tu propósito. Tercer manera de encontrar un camino que vas a seguir es cerrados a la exploración. Hay personas que ya tienen claro desde el principio qué es lo que van a hacer, que estudian una carrera universitaria porque quieren hacer eso, porque ya tienen una empresa, porque ya sus papás tienen una empresa y saben claramente cuál es su proyecto de vida. Puede ser que estés en esa situación, cerrados a la exploración. Es decir, directamente ya sabes lo que tienes que hacer. Me gustaría que me dijeras cuál de estos concuerda más contigo. El primero es directamente al azar. El segundo es explorar. El tercero es tú ya sabes lo que tienes que hacer, estás cerrado a la exploración. Cuarto es excelencia y oportunidad. ¿Qué quiere decir? Son personas que literalmente deciden su propósito basado en la necesidad, por ejemplo. Y basado en esa necesidad encuentras distintas oportunidades. Personas que empiezan trabajando de cajeros y terminan siendo el gerente o el dueño, el socio del dueño. Personas que empiezan trabajando de limpiar el suelo y terminan trabajando de una posición de dirección, etc. Todo esto debido a la búsqueda de necesidad. Estoy en un lugar y encuentro mi propósito ahí. Puede ser que esa sea tu situación. Y también es un gran aprendizaje para todos los que se quejan de su trabajo, de su negocio, de su vida personal. No te quejes de tu trabajo, de tu negocio, de tu vida personal. Porque sabes que esa es la que tienes, no tienes más. Si quisieras cambiarla y tú miras televisión y miras a los actores y dijeras yo quisiera ser así, caminar así, hablar así, tener a esa mujer, etc. Entonces siempre vas a quedarte soñando. Lo que tienes que hacer es tú empezar a hablar así, tú empezar a caminar así, tú empezar a ver de esa manera a las demás personas para que puedas tener una vida así. Tú ya no vas a tener más repeticiones. La vida no es un intento, no es un casting, no es una prueba. Es el único momento que tenemos, así que debemos arriesgarnos muchísimo. Siguiente, pioneros. Esta es otra manera, inventar algo nuevo para encontrar tu propósito. Esta es tan solo la lección 1 de 8. Vamos más rápido con la lección 2. Me encanta esta. No alejarse, sino correr a uno mismo. Tienes que aprender a conocerte, tienes que aprender a encontrar tus fortalezas y trabajar en ellas, encontrar tus debilidades y delegar ellas. Hacer énfasis en las decisiones prácticas. Si realmente quieres acercarte a ti mismo y alejarte de todo ese montón de ruido que hay afuera, que está tratando de confundirte, ve dentro de ti y toma las decisiones prácticas. Tú ya sabes cuáles son las decisiones que te convienen para que realmente construyas algo que te haga ser alguien importante en la vida. Lección número 3. Me encantó pagar la renta antes de conquistar el mundo. Conozco muchísima gente que dice, es que yo tengo el próximo Facebook, el próximo Uber, y por eso es que no soy pobre, dicen algunos, ¿no? Porque estoy trabajando en el próximo Facebook, pero en cuanto yo tenga este Facebook voy a ser multimillonario. Me he relacionado con personas que son así. En cuanto tenga este negocio voy a ser multimillonario, pero mientras tanto no tengo ni para pagar la renta. O sea, conozco de hecho muchas personas así, más de las que yo me habría de imaginar, que piensan, es que tengo una idea multimillonaria y se enfocan en esa idea y no quieren trabajar. Entonces la verdadera razón es que no quieren trabajar. Y entonces dicen, estoy creando el Facebook, el Uber próximo, el Amazon próximo, pero mientras tanto no puedo trabajar. No es así. Trabajas y haces Uber y Facebook y Amazon. Trabajas y cambias al mundo, pero primero trabajas porque hay que pagar la renta, ¿sí? Vamos con la lección número 4. Dominar la pequeña charca para convertirse en un gran pez. Me gustó mucho gente también que dice, yo quiero empezar como el gerente financiero de la empresa, o yo quiero empezar como, no sé, alguien importante aquí dentro del negocio. O muchas veces me ha pasado también que me topo con personas que me dicen, no, no, lo que pasa es que yo trabajo de una manera diferente y tal, y no tienen un centavo. Y aún así dicen, es que lo que pasa es que yo tengo mis condiciones. Si no tienes un centavo, no puedes tener tus condiciones. Domina primero la pequeña charca. Tienes que trabajar y ser el número uno en un pequeño grupo para poder ser el líder en otro grupo más grande. Lección número 5. Aprenda a decidir cuándo debe quedarse y cuándo debe partir. Así es, esto es importante. Si quieres ser alguien grande en esta vida, Hay momentos en los que tienes que dejar algo porque te daña. Hay momentos en los que tienes que quedarse porque te va a ser más fuerte. Entonces pregúntate las situaciones que tienes hoy en día. ¿Te tienes que quedar porque te va a ser más fuerte o tienes que dejarlo porque ya no tiene sentido? Si te tienes que quedar porque te va a ser más fuerte, Entonces decide eso y lucha por eso y ya no llores, sino haz eso que dijiste. Quédate porque tienes algo que aprender. Ahora, si tienes que dejarlo, o sea, partir, también. Decide eso, parte, déjalo y ya no llores porque eso es lo que más te conviene. Es bien sencillo, bien sencilla la vida hasta que empecemos a investigar sobre cómo vivir la vida. Lección número 6. Aprenda cómo quedarse y cómo partir. Hay una manera para hacer eso claramente. Lección número 7. No permitir que los planes viejos obstaculicen las nuevas oportunidades o incluso la suerte. Sí, así es. Las cosas que hiciste antes, las hiciste antes. Ahora vienen cosas nuevas, ahora vienen nuevas oportunidades. Incluso la suerte de estar sin nada que hacer te puede llevar a tremendos resultados. Pero si tú permites que las cosas viejas dominen tu vida, las cosas que ya pasaron dominen tu vida, pues volverás una y otra vez a la misma miseria. Y la lección 8. Trabajar duro. Con astucia y aún más que eso. Por supuesto que sí, trabajar duro, trabajar inteligente, pensar y hacer las dos cosas a la vez. Pensar la mitad del tiempo y hacer la mitad del tiempo. Fíjate qué importante esto. Hay personas que solo piensan y piensan y piensan. Hay personas que solo hacen y hacen y hacen. Durante mucho tiempo yo fui una persona que piensa, piensa, piensa. Después alguien que piensa y hace. Después alguien que solo hace. Y ahora estoy regresando a ser una persona que piensa y hace. Es la mejor manera de hacer las cosas. Pensar y hacer, pensar y hacer, pensar y hacer. No puedes evitar el pensar porque las cosas no salen bien. Y no puedes evitar el hacer porque sin el hacer nada se crea. Pero no puedes solo pensar porque entonces no haces nada. Y no puedes solo hacer porque entonces haces cosas que no tienen ningún avance en tu vida. Pero bueno, esos son los grandes secretos para pasar de ser nadie a ser alguien. Según este autor, Peter Han. Y son los tips que te doy en esta noche para convertirte en alguien importante. Ya te lo dije, para ser alguien importante no puedes ser mediocre. No puedes reunirte con gente mediocre. No puedes ser tonto. No puedes reunirte con gente tonta. No puedes ser vago. No puedes reunirte con gente vaga. Si te juntas con gente vaga, si te juntas con gente tonta, si te juntas con gente inútil. Tú te conviertes en alguien vago, en alguien tonto y en alguien inútil. Y no queremos eso para ti, entonces reúnete solo con personas capaces, inteligentes, que te hagan feliz, que te hagan avanzar, que te hagan sentir bien y que sean muy capaces. Señores, señores, esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy leímos From Nobody to Somebody de Peter Han. ¿Por qué lo hago? Para inspirarte, para demostrarte cómo no importa si estoy cansadísimo, si he pasado un día bueno, un día malo. De todos modos voy a seguir aquí haciendo este reto de disciplina. Un abrazo para todos, mi nombre es Gabriel Blanco, hasta mañana.